No, no preguntaba. Ah, no, perdón. ¿Qué recuerdos le trae Alia Flequillo, que fue una obsesión mía cuando era chico? Bueno, yo creo que fue la mejor película que hice, Alia Flequillo. Joven. Sí, usted dice que se mantiene bien físicamente todavía. ¿Todavía sigue entrando a la habitación con Juanita de la misma manera que lo hizo en la noche de bodas? Bueno, eso lo tendría que decir Juanita Martínez. Yo le confieso a mi cardiólogo, yo lo veo una vez por mes, una vez, cada mes y medio veo a mi cardiólogo. Al único le confieso al médico, porque si se lo digo a un amigo, se ríen. Yo, gracias a Dios la Virgen, nací viril y soy enamorado de mi mujer, la deseo todos los días. Y le vi a su irmá, a veces le pongo el pie para voltearla. Ay, no, no, no. A ver, señor. A ver, Oscar. Vamos a ir con el secretor. Una vez que llegue.